Del Jordán al desierto Hay algo en la vida del ser humano en general que no es fácil administrar y son los momentos cambiantes La vida nunca va como una línea recta Yo creo que la vida es como los signos vitales Creo que tiene que ver con eso Arriba, abajo, arriba, abajo Hay unos cambios Las circunstancias no siempre son las mismas La vida puede girar y tomar una forma inesperada en un instante En un instante hay un accidente En un momento se va la vida de un familiar Cosas inesperadas Un día se murió mamá Otro día nació nuestro primer hijo Un día estamos solteros Y cometimos el error de quedarnos dormidos Y cuando despertamos teníamos a una mujer al lado Yo le comparto eso Lo único que Dios puede hacer maravilloso Con un hombre dormido es una mujer Adán se quedó dormido Y cuando se despertó tremenda mujer Al lado Gloria a Dios Aleluya A veces los hombres muy despiertos nunca se casan Entonces mis hermanos Los cambios son Son normales Pero a nosotros nos cuesta asimilarlos Pero la verdad es que a veces Nuestra vida no está libre de tormentas Y yo creo que en la vida del cristiano Es verdad esto En un porcentaje muy mayor Porque de alguna manera el que vive sin Dios Como que vive Una vida de alguna manera muy, muy plana Pero el que vive en el camino de Dios Hermano que se enfrenta con pruebas Que se desarrolla En un proceso de perfección Eso no se le pide al inconverso Al inconverso Le da igual La lealtad o no La honradez O no Todo mundo puede ser lo que quiera ya A nosotros no se nos permite Por la fe que hemos abrazado No porque no podamos Vea perdóneme que sea tan gráfico Pero cualquiera De nosotros puede salir de aquí Irse a emborrachar Irse a fornicar ¿Quién se lo impide? Somos libres como todo el mundo El Señor le dio esa libertad A todo ser humano Escoja Cada día lo que quiere Pero si alguno quiere venir en pos de mí Si alguno quiere asociarse conmigo Dice Dios Si alguno anhela mi bendición Entonces nieguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Y sabe que dijo el Señor Y muchas Son las aflicciones Es del justo Así que la vida es cambiante Sin embargo Gracias a Dios que las pruebas no son eternas Y que siempre Detrás de la tormenta Siempre viene la calma Alguien escribió un sabio Dijo Porque no hay mal Que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Así que ninguna circunstancia Es permanente Ni los momentos buenos Aunque quisiéramos que siempre Fueran así se quedaran Hay que no pasar este momento Así como anoche hablaba con un hermano Y me decía Y hablábamos y compartíamos Estábamos de acuerdo Que una noche como la que tuvimos anoche Uno no quisiera que terminara Y algunos hermanos como que se resisten Son las nueve y media días Y no se van Le toca al pastor asistente Apagar las luces Ah se ríen Como sucedió el viernes Y el pastor dijo Se le están pegando mis cosas Al pastor asistente Las mañas Entonces a veces uno quisiera Perpetuar los momentos No quisiéramos pasar Por las tormentas Quisiéramos estar siempre En la calma No queremos huracanes No queremos que se levanten Las olas del mar Pero lo cierto es que Aún en la vida de Jesucristo Se notan Esas colinas Y esos valles Si al Señor le pasó ¿Cómo podemos nosotros esperar Que no nos pase? Si le pasó al maestro ¿Cómo no le va a pasar a los discípulos? Si el siendo el rey de la gloria Se sometió A toda esta dinámica De alguna manera Para poder compadecerse De nosotros Porque tal sumo sacerdote Nos convenía Gloria al Señor Entonces nosotros Debemos estar preparados Para los cambios Usted está en alegría Este preparado Porque viene la tristeza Usted está triste Prepárese Porque viene la alegría Usted está riendo Prepárese Para las lágrimas Usted está llorando Prepárese Para grandes satisfacciones Gloria a Dios Y eso lo vamos a mirar Fundamentados en el pasaje Que hemos leído Por eso estamos proponiendo Del Jordán Al desierto Estas experiencias Deben vivirlas Y deberíamos Buscarlas Estar muy atentos A ellas Porque las dos Tienen Hermanos Su beneficio Su edificación En nuestras vidas Así que arranquemos Con la experiencia Del Jordán Jesús Y el Jordán De la aprobación Todo cristiano Debe de tener Este momento En su vida Le voy a decir algo Usted No podrá Crecer Usted no podrá Avanzar Lo suficiente Hasta que no Tenga La experiencia De la aprobación En el Jordán Leemos Acerca De Este momento En la vida De Jesús Y encontramos Que tiene que ver Con su Bautismo En ese lugar En ese momento Hermanos Sucedieron Cosas Lindísimas Que todo Cristiano Necesita Vivir Hubo Una Manifestación Del Espíritu El Espíritu Descendía En forma Corporal Como de Paloma Si abrieron Los cielos Se escuchó La voz De Dios Diciendo Este Es Mi Hijo Amado En el cual Tengo Complacencia A El Oír Había Hermano Estos Son Momentos Momentos Gloriosos El Jordán De la Aprobación En el Jordán Se Establece Lo que En la Exégesis Bíblica Se Conoce Como El Sentido De La Filiación Divina Por eso La Expresión Este Es Mi Hijo Hay El Sentido De la Filiación Divina Es Dios Poniendo De manifiesto Su Paternidad En otras Palabras Ese Que Está Entrando Al Jordán No Es Cualquiera No Se Equivoquen Se Ve Como Cualquiera Porque La Biblia Dice Isaías Nos Da A nosotros Un relato Que Para Nosotros Es Impactante Isaías 53 Quien Quien Ha Creído A Nuestro Anuncio Y Sobre Quien Se Ha Manifestado El Barazo De Jehová Subirá Cual Renuevo Delante De Él Y Como Hoja Seca No Hay Parecer En Él Ni Hermosura Le Veremos Más Inatractivo Para Que Le Deseemos O sea Él Era Como Cualquier Ser Humano Porque Él Vino Y Tomó La Forma De Hombre De Siervo Estando En La Condición De Siervo Se Humilló Hasta Lo Sumo Por Eso Hermano No Está Bien Tratar De De Descubrir Cual Cual Era La Apariencia De Jesús Si Usted Busca Información Acerca Del Rostro De Jesús Usted Encuentra Que En el Mundo Hay Por Lo Menos Por Lo Menos Una Docena De Rostros Que Se Dicen Ser El De Jesús El Rostro Divino El Rostro Sagrado Y Usted Encuentra Que Todas Esas Aproximaciones Son Diferentes La Una De La Otra La La Que Menos Se Acerca Es La Que Anda Por Aquí Promoviendose El Rostro De Un Hombre Blanco Americano Con Ojos Verdes Con Barba Mona Y Pelo Largo Uy El Sagrado Rostro Algunos Trataron De Hacer Una Aproximación Con Un Cráneo Que Se Encontró De Un Hombre Judío Que Que Vivió Aproximadamente En Los Tiempos De Jesús Y Con Ese Cráneo Trataron De Construir Hermano Y Cuando Usted Ve Lo Que Reconstruyó Usted Dice No Pero Ese No Es El Jesús Que A mí Me Han Mostrado No Se Parece Nada Al Jesús Americanizado Él Él Era Era Un Hombre Común Y Corriente Hasta Las Mismas Mujeres En El Día De La Resurrección Lo Confundieron Con El Hortelano Con El Que Cuidaba A los Muertos Dime Dime Donde Le Han Puesto Y Nosotros Lo Llevaremos Y Era Jesús Los Dos De Maús Hablaron Con Él Lo Invitaron A Quedarse A Cenar Y Solo Cuando Ya Se Había Ido Se Dieron Cuenta Que Era Jesús Porque Se Podía Confundir Con Cualquiera Porque Aquí Lo Importante No Es La Apariencia Si No Lo Que Él Era Lo Que Representaba Y Él Vino Para Darnos Entendimiento Para Conocer Al Que Es Verdadero Y Estamos En El Verdadero En Su Hijo Jesucristo Este Es El Verdadero Dios Y La Vida Eterna Gloria a Dios Así Que En El Jordán Se Establece Esa Ese Sentido De Filiación Este Es Mi Hijo Vea Jesucristo Y Ningún Cristiano Puede Iniciar El Cumplimiento De La Misión De Dios En Su Vida Hasta Que No Pasa Por Esta Experiencia Acaso La Biblia No Dice Que El Espíritu De Dios Da Testimonio A Nuestro Espíritu De Que Somos Hijos De Dios Por Eso El Mundo No Nos Conoce Porque No Lo Conocieron A Él Mira Cual Amor Nos Ha Dado El Padre Para Que Seamos Llamados Hijos De Dios A Lo Suyo Vino Y Lo Suyo No Le Recibieron Más A Todos Los Que Le Recibieron Y A Los Que Creen En Su Nombre Les Dio Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios Escuche Esta Frase Que Tengo Aquí En Marcada Los Hijos Necesitan Ser Afirmados En Su Identidad Cuando El Hijo De Dios Tiene Claro Quien Es No Busca Quien Ser Ni Que Hacer Le Gusta Esa Frase Lindo Hermano Cuando El Hijo De Dios Tiene Claro Quien Es No Busca Quien Ser Ni Que Hacer Ya Que Conoce Su Origen Propósito De Vida Y Destino Eterno Padre Aparece En Nuestra Vida Padre Mío Es Es El Espíritu El Que Viene Para Para Dar Testimonio Mis Hermanos Vean Cuando Jesucristo Apareció En El Jordán Hay Que Leer El Contexto Juan Dice Y Yo No Le Conocía Mas El Que Me Envió Me Dijo Sobre Quien Veas Descender El Espíritu Santo En Forma De Paloma Ese Es El Cristo Ese Es Y He Escuchado Algunos Predicadores Que Posiblemente Y No Lo Dudo Creo Que Hay Hay Un Acercamiento A La Realidad Juan Cada Que Bautizaba A Alguien El Miraba Para Arriba Espera Un Momentico Quédese Ahí Un Ratico Porque Juan Dice Yo No Le Conocía El Que Me Envió Me Dijo Van A Suceder Estas Cosas Así Que Tienes Que Estar Atento Juan Así Que Lo Tenía Ahí Un Ratico Y No Pasó Nada Largo De Aquí Bueno No Así Ya Puedes Salir Ligerito Que Viene El Otro Y Venía El Otro Lo Lo Sumergía Lo Bautizaba Y Se Quedó Nada También Te Puedes Ir Pero Un Día Hermano Aleluya Un Día Llegó Un Hombre A Esa Orilla Del Jordán Santo Aleluya Hermano Yo estoy Seguro Porque A nosotros Nos ha Pasado Que Cuando Ese Hombre Entró Ahí A las Aguas Algo Se Estremeció Dentro De Juan Uy Que Es Esto Se De Bautizar A Ese Hombre Yo No Se Hermano Yo No Se La Santidad La Gloria De Dios Pero Juan Hermano Se Bloqueó No Yo No Te Puedo Bautizar Y Como Les Pasan Nos Pasan Los Pastores Y A A Los Predicadores Yo Porque Estoy Diciendo Esto No Yo Necesitaría Ser Bautizado Por Ti Juan Tranquilo Es Necesario Cumplir Toda Justicia Usted Haga Lo Que Tiene Que Hacer Lo Bautizó Y Cuando Lo Levanta Hermano Ahí Ese Despliegue De Gloria Hermanos Se Abrieron Los Cielos Juan Estaba Llegó El Momento Gloria A Dios Y El Espíritu Santo Manifestado Una Teofanía En Una Paloma Descendió Sobre La Cabeza De Jesucristo Y Luego La Voz Que Retumbaba Este Es Mi Hijo Yo No Sé Si Tú Has Tenido Ya Esa Experiencia Hermano Yo Estoy Aquí Parado Frente A Ustedes No 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 Acabé De Llegar A La Iglesia Yo Fui Criado En El Camino Del Señor Fui Bautizado A Los 15 Años Y Llevo 27 Años De Ministerio Hermano Yo Aquí No Estoy Improvisando Yo Estoy Convencido De Que Soy Un Hijo De Dios Usted También Usted También Que Lindo Cuando Hay Ese Esa Proximidad Ese Sentido De Filiación Divina Yo Dejo De Tratar A Dios A La Distancia Y Comienzo A Tratarlo Como Él Quiere Que Usted Lo Trate Dios Quiere Que Usted Lo Trate Como Un Padre Hermano Le Voy a Compartir Esto Ilustración Una Anécdota Muy Curiosa Que Yo Escuché Hace Un Tiempo Un Niño Se Le Acercaba El Papá Hermano Pablo Y le Decía Oh Reverendo Padre Mío Vengo Ante Ti Con Mucho Temor Y Nervios Para Pedirte Que Tú En Tu Generosidad Inmensa Me Regales Mil Pesos Inteligentes Pero Mira El Papá Mirando Lo Rario Y Usted Porque Me Habla Así Se Volvió Bobo Que Dijo No Padre Perdona Mi Insolencia Y Te Pido Que Tengas Misericordia No Deje Eso Ya Usted Por Que Me Está Hablando Así Y Le Dio Papá Pues Como Yo Veo Que Usted Se Dirige A Dios Así Y Dios Es Nuestro Padre Entonces Yo Pensé Que Era Así Que Uno Tenía Que Hablarle Al Papá Moraleja Déjese De Protocolos Con Dios Cuando Usted Está Seguro Que Él Es Su Papá Gloria a Dios Si Usted En El Momento Lo Recibe Como Padre Es Que Depende De Como Usted Lo Mira Y El Momento En Que Lo Aborda Pero El Señor Mire Como Habla Este Es Mi Hijo Amado Este Es El Que Yo Amo Y En El Que Estoy Completamente Satisfecho Tengo Complacencia En Él Gloria A Dios Hermano Aprenda A Meterse En Esta Experiencia Hay Algunos Que Ruegan Y Piden Una Unas Cosas Que Usted No Debería Ni De Pedir Porque Los Hijos Cuando Los Hijos Tienen A Un Papá Bueno Cuando Los Hijos Tienen A Un Papá Que Es Todo Suficiente Que Es Es Rico Él 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 Suplirá Todo Lo Que Os Falte Conforme A Sus Riquezas En Gloria Mi Hijo No Me Pide De Comer Mi Hijo No Me Pide Ropa Mi Hijo No Me Pide Detalles En Su Cumpleaños Mi Hijo No Me Exige Herencia Porque Como Dijo El Padre Al Hermano Mayor Tú Yo Siempre He Estado Contigo Y Todo Lo Que Yo Tengo Es Tuyo Nunca Me Has Dado Ni Un Cabrito Para Yo Hacer Una Fiestica Con Mis Amigos Que Hermano Si Son Muchos Hijos De Dios Son Herederos Y Andan Como Si No Lo Fueran Lo Que Nos Decía El Señor Esta Mañana Las Cosas Que Dios Entregó Están Ahí Simplemente Recíbalas Simplemente Écheles Mano Disfrúten Las Hermano Hace Día Dios Viene Tratando Con Conmigo Yo Lo Estoy Compartiendo Con La Iglesia Hermano Es No Sufra El Cristianismo No Sufra El Evangelio Hermano Deje De Sufrir Pare De Sufrir Disfrútelo Disfrútelo Aproveche Métase En Lo En Lo En Lo Grande En Lo Real De Este Evangelio Hermano Esto Es Poderoso Esto Esto Grandioso Hermano Deje De Meterse En Problemas Viva En Victoria Antes Y En Todas Estas Cosas Somos Más Que Vencedores Por Medio De Aquel Que Nos Amó Cuantos Creen Que Hay Victoria Hay Victoria Hay Victoria En El Nombre De Jesús Aleluya Gloria A Dios En El Jordán Hay Una Expresión Afectiva Mi Hijo Amado En El Jordán Jesús Recibe Una Palabra De Aprobación En El Tengo Mi Complacencia Esa Fue Su Hora Hermano Yo quiero Llevarlos A ustedes Para que Nos Pongamos Ahí Al Lado De Jesús En Ese Momento Cómo Se Sentía Jesús Escuchando Su Papa Hablar Así Recomendarlo De Esa Manera Con Sentido Dijeron Por Ahí Si Valorado Amado Escuche En Dónde Está El Diablo Ahí En Dónde Está El Diablo Ahí Parece Que No Existe Diablo Cuando Uno Está En La Presencia De Dios Cuando Uno Se Está Llenando De La Gloria De Dios Parece Que No Existiera Diablo Diablo Quién Es Ese Así Como Dijo David Quién Es Este Incircunciso Gloria A Dios Hermano Él Está En Un Momento Es De Avivamiento Se Está Hermano Bautizando Para Justicia Para Ejemplo Está Empezando A Punto De Empezar Su Ministerio Hay Una Manifestación Gloriosa Del Espíritu Hay Palabra Que Viene Desde El Cielo Hermano Él Esta Es Como Decimos Nosotros En Cali En Su Salsa Gloria La La Próxima Vez Que Venga Quiero Escuchar Salsa Toquen Unos Coritos Ahí En Salsa Por El Hermano Albeiro Jesús Está En Su Salsa Wow Ese Es Es Un Momento Gloria A Dios Aleluya Esto Está Bueno Es Es La Misma Gloria De Dios Hermano Usted Y Yo Necesitamos Vivir Esos Momentos No Te Los Niegues Hermano Vea En La Biblia Hay Una Enseñanza Que Muchos No Hemos Descubierto Y Es Que Hermano Usted Tiene Que Danzar Cuando Dios Toca La Flauta Porque Cuando Él Arranque A Endechar Usted Tiene Que Llorar Pero Hay Algunos Que Cuando Él Toca Flauta Como Si Nada Estuviera Sonando Y Dios Está Tocando Música Y Ellos En El Problema Y Cuando Dios Está Endechando Y Cuando Dios Quiere Quebrantamiento Como Lo Decía Nuestro Pastor Ellos Andan Por Allá Enteritos Enredados En Otras Cosas Así Que El Señor Dijo A Que Comparar Esta Generación A Los Muchachos Que Se Sientan En Las Plazas Se Les Toca Flauta Y No Bailan Se Les Endecha Y No Lloran Sabe De que Habla Eso Indiferencia Insensibilidad Apatía Inercia Inercia Frialdad Yo He Enseñado Que Yo Le Llamo A Ese Grupo De Cristianos De Hermanos Los Inmutables Hermano Nadie Los Hace Danzar Pero Tampoco Nadie Los Hace Llorar Ellos A veces Están Escuchando Al Pastor Al Predicador Y lo Que Están Ahí Es Resistiendo Y Peleando No Me Va Venir A Mi Con Psicología A Mi No Me Van A Manipular A Mi No Me Van A Manejar Las Emociones Yo Ya Estoy Grandecito Y Soy Una Persona Muy Madura Pero Hermano Estos Momentos Hay Que Disfrutarlos Hay Que Asimilarlos Porque Porque Luego Eso Va A Cambiar Y Vamos Entonces A La Otra Parte Para Que No Nos Vayamos Tan Tarde Hoy Mire Lo Que Dice El Texto Y Fue Llevado Por El Espíritu Al Desierto Hermano Escuche Todo El Texto Jesús Lleno Del Espíritu Volvió Del Jordán Venía De Su Tiempo De Gloria De Su Tiempo De Aprobación Yo Soy Hijo De Dios Él Me Ama Yo Estoy En La Voluntad De Dios Arranco Con Todo Mi Ministerio Y Lo Primero Que Sucede Es Al Desierto Señor ¿A ¿A dónde Se Fue El Avivamiento Jesús Fue Llevado Por El Espíritu Al Desierto ¿Para Qué? Para Ser Tentado El Otro Versículo Para Ser Tentado Por El Diablo Atención Atención Estuvimos En el Jordán Con El Señor Ahora Vámonos Al Desierto Del Descenso Del Espíritu Santo Al Terrible Conflicto Con El Diablo Hay Ciertamente Una Gran Diferencia Jesús Fue Sacado Literalmente Del Agua Del Jordán A Las Arenas Del Donde No Hay Aguas Jesús Pasó De Relacionarse Con El Hombre Más Grande Que Se Ha Levantado Sobre La Tierra Hombre Juan El Bautista A Ir Al Desierto A Enfrentarse Nada Menos Ni Nada Más Que Con Satanás Hay Una Diferencia Jesús Pasó De La Aprobación A La Tentación Jesús En El Desierto Mostró Fidelidad Yo Estaba Pensando En Algo Hermano Vea En El Jordán Usted Debe Disfrutar De La Bendición De Dios Y En El Desierto Usted Tiene Que Ser Fiel Y Usted Está Llamado Para Vencer No Se Necesita Fidelidad En El Jordán No No Requiere Que Usted Pelee Ninguna Batalla En El Jordán Pero Cuando Es Llevado Al Desierto Usted Tiene Que Caracterizarse Porque Si No Satanás Se Lo Va A Comer Vivo Pero Dios Está Con Nosotros Como Estuvo En El Jordán Estará Con Nosotros En El Desierto Para Fortalecernos Pero Necesitamos Mostrar Fidelidad Además Otro Cambio Le Siguió Es Que Esto No Termina Ahí Pues Cuando Esa Batalla Fue Librada La Triple Tentación Había Sido Intentada En Vano Contra El Señor Leemos De Nuevo El Diablo Entonces Le Dejó Y Aquí Vinieron Ángeles Y Les Servían Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos A ver Usted Cómo Recibe Esta Palabra Porque Si Usted Ha Vivido Esas Experiencias Usted Se Va Identificar Y Usted Me Va A Ayudar Con Su Fe Porque Algo Quiere Hacer Dios Esta Tarde Gloria al Señor En Un Corto Espacio Escuche El Entorno De Nuestro Señor Había Mutado De Celestial En El Jordán A Diabólico En El Desierto Luego De Satánico Angélico Del Asentarse En El Trono En Egipto Como El Gobernador Del Imperio Egipcio Que Cambios Son Estos Podemos Esperar Entonces Como Esperaba Pedro Hagamos Tres Enramadas Y Quedémonos En El Monte Mientras Que Nuestro Señor Fue Sacudido De Esta Manera De Un Lado Al Otro No No Podemos Esperar Eso Por Eso El Señor Hermano Algo Que Yo Admiro Del Señor Y Del Evangelio Es Que Nunca Le Miente A Nadie A Usted El Señor El Evangelio No Lo Trajo Aquí Con Mentiras Si Usted Vino Aquí Que Porque Todos Sus Problemas Van A Ser Solucionados Que Porque Va A Tener Casa Carro Y Beca Usted Está Equivocado Lo Que El Señor Dijo Fue En El Mundo Tendréis Aflicciones Si Fuese Necesario Ustedes Van A Tener Que Entregar Sus Vidas Por Causa De Mi Nombre Aleluya El Señor Dice A Una De Las Iglesias En Apocalipsis Vas A Tener Tribulación Y A Muchos De Ustedes Los Van A Matar Pero El Que Perseverare Hasta El Fin Este Será Salvo Y El Que Pierde Su Vida Por Causa Mía La Gana Del Jordán Al Desierto Amados Ustedes Ciertamente Descubrirán Que El Mundo Está Establecido Sobre Las Muchas Aguas Y Por Tanto Siempre Estará En Movimiento Nunca Cuenten Con La Permanencia De Ningún Gozo Gracias A Dios Tampoco Tienen Que Temer La Continuidad De Ningún Dolor Estas Cosas Vienen Y Van Van Y Vienen Estás En Momentos Gloriosos Disfrútalos Estás En Momento De Tentación Sé Fiel Porque Porque Luego Viene La Administración Angelical Y Todo Esto Te va Llevando Al Crecimiento Te va Llevando Al Cumplimiento De La Misión Ustedes Y Yo Mientras Tengamos Que Vivir En Este Pobre Mundo Que Da Volteretas Debemos Ser Trasladados De Un Lado Al Otro Como Como La Tienda De Un Pastor Sin Encontrar Una Ciudad Donde Morar Y Si Esto No Sucediera En Lo Relativo A Nuestra Morada Ciertamente Se Daría Con Relación A Nuestros Sentimientos A Nuestras Emociones Ve Hermano No A A Confiar En Las Emociones Ni En Los Sentimientos Usted No Sigue A Jesucristo Por Sentimientos Me Gusto Mucho Tuve Una Conversación Con Un Joven Aquí Y Él Me Dijo Algo Que Me Me Impacto Porque Yo Lo Creo Él Dijo Yo He He Tratado De Salir De Una Vida Cristiana Fundamentada Solo En Experiencias O Momentos Y Fundamentarme En Convicciones Lo Nuestro Es Convicción La Fe Es Convicción No Importa Cómo Amanezca El Día Él Es El Rey De La Gloria No Importa Quien Se Muera Él Está Sentado En El Trono No Importa Quien Me Falle No Importa Si Me Fallan Mis Amigos Él Sigue Siendo Fiel No Importa Que Se Fue Mi Mujer Mi Corazón Está En La Roca Eterna De Los Siglos Aunque Mi Padre Y Mi Madre Me Dejaren Con Todo Que Obam Me Recogerá A Huxel Estaba Pudriendo La Carne Y Estaba En Los En Los En Los Últimos Latidos De Su Corazón Se Estaba Muriendo Y En Ese Momento Una Iluminación Espiritual Lo Sobrecoge Y Él Dice Una De Las Frases Que Más Nos Ha Bendecido A Través De La Palabra Yo Sé Se Está Muriendo Hermano Es Que No Lo Dice En Cualquier Momento Se Le Está Cayendo La Carne En Pedazos Hermano Habían Matado A Sus Hijos Su Mujer Lo Había Abandonado Sus Amigos Lo Juzgaban Yo Sé Que Mi Redentor Vive Y Aunque Desecha Está Mi Carne Aunque Me Tenga Que Ir Al Sepulcro Y Me Pudra Finalmente Al Fin De Todo Esto Él Mi Redentor Él Se Levantará Sobre El Polvo Y Con Mis Ojos He De Ver A Dios Wow Mis hermanos Voy a mis Conclusiones Desde Desde el Principio Desde la Creación El Señor Ya Nos Mostró Esta Realidad Fue La Tarde Y La Mañana Un Día Fue La Tarde Y La Mañana El Día Segundo La Alternancia De Sombra Y Luz De Acostarse Y Levantarse Se Se Dado Desde El Principio El Amanecer El Mediodía La Tarde Y La Noche La Oscuridad La Medianoche Y Luego Una Nueva Mañana Se Suceden Unos A Otros En Todas Las Cosas Así Debe Ser Hay Necesidad De Nubes Y De Lluvias Y De Glorias Mañaneras Hasta Que Apunte El Día Y Huyan Las Sombras Cuando Estemos Listos Para Calentarnos Bajo Los Rayos De Un Mediodía Eterno Aleluya Estas Palabras Las Tomé Prestaditas Del Predicador Uno De Los Predicadores Que Más Admiro Charles Spurgeon Si En Este Día El Espíritu Santo Me Capacita Para Levantar Las Mentes Del Afligido Pueblo Del Señor Y Llevarlos De Sus Aflicciones Visibles A Sus Consuelos Invisibles Me Daré Por Satisfecho Les Ruego Que No Piensen Exclusivamente En La Carga Que Tienen Que Soportar Sino Que Recuerden La Fuerza Que Tienen Disponible Para Soportarla Si Puedo Lograr Que El Corazón Temeroso Cese De Tener Miedo Y Que Confíe En El Dios Vivo Que Ha Prometido Llevarlos A Todo Lo Largo Del Camino Habré Cumplido Con Mi Misión El Señor De Los Ejércitos Está Con Nosotros El Dios De Jacob Es Nuestro Refugio Y Por Tanto Ningún Arma Que Nos Este Apuntando Prosperará E Incluso El Propio Archienemigo Será Herido Y Puesto Bajo Nuestros Pies Hay Victoria En El Nombre De Jesús Estás Viviendo Tu Momento De Gloria Espera Que Viene El Desierto Donde Te Vas A Tener Que Enfrentar Con Satanás Ve Hermano Yo Le Escuchaba Su Pastor Yo Soy Detallista Y Tomo Nota El Hermano Pablo Ha Repetido Desde El Jueves Hay Que Estar Preparados Hay Que Estar Preparados Usted Tiene Que Venir Preparado Al Culto Hay Que Estar Preparados Para Aprovechar Las Oportunidades Las Oportunidades A Todo Mundo Se Le Presenta La Oportunidad El Problema Es Estar Preparados Estás Viviendo Tu Momento De Gloria Prepárate Para El Desierto Que Usted Al Desierto Entre Ungido El Problema No Es El Desierto El Problema No Es La Tentación El Problema Es Que No Estamos Preparados Y El Desierto Nos Vuelve Nada Y El Diablo Nos Vuelve Nada Nos Tienen Que Ir A Sacar De Allá Hay Que Mandar Una Comisión Vayan Rescátenlo Muchachos Vamos a Llevarle Una Serenata Esa Mamá Que Se Tira Al Piso Con Quebrantamiento Y Lágrimas No Permitas Que Mi Hijo Se Pierda No Permitas Que Se Muera En El Pecado Señor Y Comienza Una Lucha Para Tratar De Rescatar Al Que Fue Llevado Al Desierto Y De Allá Parece Que No Va A Salir Porque Porque La Tentación Como Que Parece Que Pudo Más Que Su Fidelidad Vaya Allá Está Líderes Allá Está Allá Está Tirado Allá Está Herido Allá Está Vuelto Nada Allá Se Está Muriendo Alguien Bueno En La Misericordia De Dios Que De Verdad Hayan Unos Dos O Tres Valientes Para Decir Vamos A Esa Misión A Esa Operación Porque Vamos A Tenérselo Que Arrebatar Es Directamente De Las Manos Del Enemigo Porque Lo Atarapó Y Yo Creo Que Para Eso También Dios Trajo Este Fin De Semana Dios Ha Venido A Rescatar A Alguien Como sea No importa Tu Situación Estás Aquí Estás Aquí Y tal Vez No Tienes Fuerzas Para Salir Del Desierto Pero Deja Que Alguien Te Ayude Estábamos Pastoreando A Tulu Amor Y A Las Dos De La Mañana Me Entró Una Llamada Al Teléfono Y Al Otro Lado Había Un Varón Llorando No Dejaba De Llorar Dios Le Bendiga Hermano Albeiro Dios Le Bendiga Pastor Si Hermano Que Pasó Me Dijo Hermano Albeiro Perdóneme Por Llamarlo A esta Hora Yo Soy Vigilante Soy Hijo De Pastor Escuche Esto Soy Hijo De Pastor Trabajo En Vigilancia Yo Estoy Atrapado Por El Enemigo Pero Yo No Puedo Dejarme Morir Así Yo Tenía Que Llamar A Alguien Y Yo Me Encontré En Mi Libretica De Teléfono Albeiro No Voy Perdóneme Pastor Pero Ore Por Mí Porque Yo No Quiero Perderme Y Y Oramos Y A Los Años Salió Al Ministerio Es Pastor En Este Momento Y A Los Años Estaba Sirviendo Conmigo Como Auxiliar Distrital De Los Jóvenes Aleluya Porque Hermano Uno No No Puede Dejarse Morir Teniendo Tantos Recursos En Dios Si Usted Perdió Las Fuerzas Si Usted No Tiene Cómo Salir De Su Problema Pida Ayuda No Se Deje Morir No Se Pierda El Señor Quiere Sacarlo A usted De Esa Situación Escuche Lo Mañana No Vas A Tener Escusa El Señor Te Está Diciendo Hoy Te Quiero Ayudar Te Quiero Sacar De Ese Desierto En El Que Quedaste Atrapado Porque No Estabas Preparado Caíste En La Tentación Cuando Tenías Era Que Mostrar Fidelidad Pero Está Bien No Vamos A Llorar Sobre La Leche Derramada Hijitos Esto Os Escribo Para Que No Pequéis Pero Si Alguno Hubiera Pecado Abogado Tenemos Para Con Dios A Jesucristo El Justo Estemos En Pie Por Favor Mis Hermanos Yo voy A Extender Una Invitación Y Le Voy A Extender Una Invitación En Dos Direcciones La Primera Si Usted No Ha Vivido Todavía Su Jordán De Aprobación Hermano Reclámelo Si Usted No Ha Hecho Uso De Esa Bendición De Ese Beneficio De Esa Experiencia Maravillosa Venga Venga Reclámela Porque Dios Quiere Que Usted Vea Y Disfrute De Su Gloria Venga Por Si Usted Usted Dice Yo Quiero Ese Tiempo De Avivamiento Yo Quiero Ese Tiempo De Aprobación Donde Yo Puedo Estar Seguro Que Soy Un Hijo De Dios Donde Dios Habla Donde Dios Dice Que Me Ama Donde Hay Donde Estoy Estoy Rodeado De Gente De Gente De Unción Donde Están Los Juan El Bautista Donde Están Los Pastores Donde Están Los Grandes Hombres De Dios Venga Si Usted No Ha Tenido Si Usted No Pasa Que Es Porque Ya La Tuvo No Hay Problemas Si Ya La Tuvo Gloria a Dios Usted Sabe De Que Le Estoy hablando Porque El Que No La Ha Tenido Siempre Le Hará Falta Siempre No Podrá Ir Adelante Hasta Que No La Tenga Es Ese Sentido De Aprobación Ese Derramamiento Del Espíritu Gloria a Dios Véanme ¿No sabe Por qué Yo Estoy Aquí Porque Cuando Tenía 15 Años Yo No Había Recibido El Espíritu Santo Y La Esposa Del Pastor Reunió Un Grupito De Jóvenes En Ese Tiempo No Se Hacían Campamentos Distritales Pero Había Una Iglesia En Cali El Troncal Yoli Que Ellos Empezaron Con Un Campamento Que Eso Fue Teniendo Renombre Se Iban Al Coro Kilómetro Dieciocho Se Encerraban Allá Tres Cuatro Días Así Que La Esposa Del Pastor Yo Era De La Congregación De Buga Central Mi Pastor Era El Hermano Gilberto Clavijo Su Esposa La Hermana Rosario Ella Ella Tomaba Ella tomaba La Iniciativa Me Voy A Ir Con Un Grupito De Jóvenes Albeiro Se Va Conmigo Pida El Permiso A Sus Papás Y Vamos Vamos Para El Campamento Del Troncal En Cali Y Allá Me Metí Hermano Con El Grupito De Compañeritos Y La Esposa Del Pastor Hermano El Día Sábado El Predicador Preguntó Cuántos No han Recibido El Espíritu Santo Levantamos La Mano Un Grupo Dijo Vengan Aquí Adelante Como Hizo El Pastor Anoche Éramos Dieciocho En Total Ahí Arrodíllese Hermano Ese Día Marcó Mi Vida Marcó Mi Vida Hermano Cuando estuve ahí tirado en el altar Como unas tres o cuatro horas Llegó el mediodía La gente la despidieron Se fueron a almorzar Y yo estaba ahí en el altar gritando Si Señor Si Señor Y cada vez que yo decía Si Señor Era como si Dios me metiera la mano y me apretara el corazón Si Señor Lágrimas Hermano Cuando yo me levanté de ahí había un charco de lágrimas alrededor mío Si Señor Ese día Dios me llamó al ministerio Ese día me bautizó con el Espíritu Santo Ese día me dio una visión que jamás olvidaré Se me abrieron los cielos y yo vi Hermano La gloria de Dios Yo vi en una visión A alguien delante de mí Inmenso Tan inmenso que yo no alcanzaba a verle el rostro Hermano Yo Le doy gracias a Dios Porque Me dio la oportunidad de tener una experiencia como esa Una experiencia similar A la de Isaías Hermano Era alguien que estaba ahí Una falda Hermano Que Que llegaba hasta el piso Unas sandalias Hermano Y Y Algo que conmovía Mis entrañas Y mi llamado Si Señor Si Usted necesita tener ese momento con Dios Usted necesita ver la gloria de Dios Usted quiere meterse en eso Aquí estamos invitando Aquí ya hay unos hermanos Ahora la segunda invitación A los que sienten que fueron metidos en un desierto Y se están enfrentando directamente con Satanás Sus demonios La tentación Venga Venga acá Venga que Dios quiere ayudarlo Dios lo va a sacar a usted en victoria He dicho que Dios lo va a sacar a usted en victoria No se deje morir en el desierto Usted venga y diga Dios No me permitió llegar A este momento que estoy viviendo en mi vida Para dejarme morir Dios no deja morir A nadie en el desierto A nadie hermano A no ser que sea un juicio de parte de Dios Y ahí si estamos Estamos finiquitados Pero Dios te quiere dar la victoria Dios te quiere dar la victoria Venga aquí al altar Venga Yo no sé pues de arriba casi nunca baja nadie Pero Yo los veo allá como completicos Alguien de allá necesita Una experiencia O la otra Necesita ver a Dios Sobrando En esa etapa de la vida Que estás viviendo Del Jordán al desierto Ven si quieres No está lejos De todas maneras Tienes que bajar ahora Pero ven aquí al altar Vamos a recoger las sillas Que están aquí adelante Me ayudan con eso por favor El Señor nos ha estado preparando El Pastor dijo No espere que la roca le caiga encima Venga usted y caiga sobre ella Hermano yo vi a una hermana Tremenda líder Yo vi líder de adolescentes En Floralia, Cali Y la vi en un campamento Yo nunca había visto Hermano Pablo A una líder A una hermana Como vi a esa hermana ese día Se tiró al piso gritando Y se vino casi arrastrándose hasta el altar A mí me pareció extraño Es una tremenda líder Y yo dije pero ¿Por qué está así? Y luego después De que terminó todo Vino y habló conmigo Y me dijo Pastor estoy destrozada Porque mi hija Un adolescente Cayó en fornicación Y está embarazada Escuche Y eso Hermano no le dio para más Que para gritar En medio de un servicio Y venirse casi Hermano de rodillas Hasta el altar Eso es lo que estaba diciendo El pastor Porque a veces No queremos caer Sobre la roca Y la roca Cae sobre nosotros Yo te aseguro Que el día Que te encuentres Con una situación Muy difícil Ese día Ese día Si buscamos Al pastor Ese día Si buscamos El altar Ese día Si lloramos Ese día Si queremos Ay Dios Haga algo Pero la hermana La esposa del pastor Esta mañana Leyó un texto Que decía Guarda tu depósito O sea Uno Debe Debe Tener los recursos Atesorados Un depósito Para cuando Viene la necesidad El diablo No nos puede Coger de sorpresa Cuando Satanás Llega Con todo su rigor Ahí está usted Para decir Tranquilo Mijito Que aquí Le tengo esto Ay yo no sé Si alguien Me está entendiendo Usted pensó Que me iba a coer De sorpresa No Aquí le tengo Esta unción Que Dios Me ha dado Aquí le tengo Estos dones Que Dios Ha depositado En mi alma Aquí está Esta experiencia Aquí está Esta madurez Aquí está Esta consagración Aquí está Este llamado Escrito está A tu Dios Adorarás Y a Él Solo servirás Aléjate de mí Te resisto En el nombre De Jesús Y el diablo Se tiene que ir Y luego Dios Viene Para ministrar A tu vida Para ministrar A tu vida En victoria Y entras A un nuevo nivel De avivamiento Y entras A un nuevo nivel De bendición Y la gente Te ve Y vas para arriba Y vas creciendo Y este que será Lo que hace Y este que será Lo que hace Que Dios Lo bendice Y lo bendice Porque hermano Los desiertos No los ve La gente La gente Ve las promociones Cuando usted Vea a alguien Siendo promocionado Por Dios A cosas grandes Pregúntese Uy Por donde Habrá tenido Que pasar Ese varón Por donde Habrá tenido Que pasar Esa hermana Para llegar Donde está Todavía hay lugar En el altar Hermano Yo no sé Hermano Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Yo siento Una carga Grande Ahora mismo Hay poder En el nombre De Jesús Sabe Sabe que estoy Sintiendo Una cosa Que a mí No me gusta Sentir Pero que si Es de Dios Yo me someto Estoy sintiendo Algo que no Me gusta sentir Y es que Dios Y es que Dios Como que me da La orden No te vas Hasta que no Cumplamos Con esto Y le voy A decir Algo No me puedo Ir Hasta que no Cumplamos Con lo que Dios Quería hacer Aquí Hay inmenso Poder En el nombre De Jesús Hay inmenso Poder En el nombre De Jesús Dios Está esperando A algunos Aquí Los está Esperando Los está Esperando No resistas Ven, ven, ven Da el paso De fe Ven No importa En que situación Te encuentras Ven, ven, ven No te resistas En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Te digo Te ordeno Antamaya Sarra Te ordeno Que te levantes De donde Estás Y vengas Aquí Ven aquí Ven aquí No te mueras Lejos de la presencia Del Señor Ven aquí Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús 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 Hermano Yo me voy a ministrar Con la canción Que cantaron Ayer Te amo Hay poder Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús No te puedes Quedar ahí En ese fracaso No te puedes Quedar ahí Postrado Porque viene Una ministración Gloriosa Para tu vida Escuche Jesús no podía Quedarse En el desierto Porque iba A empezar Su ministerio Hoy yo no sé A quien Dios Le está hablando No te puedes Quedar ahí Porque apenas Va a empezar Tu ministerio